Montaña se moverá, cadena se romperá, Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán, Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti, vine hoy por ti. Muévete hoy, muévete hoy. Muévete hoy, muévete hoy. Muévete hoy, muévete hoy. Wonders are still what you do. And bodies are still being raised. Giants are still being slain. Because God, we believe. Yes, we can see. Wonders are still what you do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. We set our hearts on you right now. Come and do what you do. Because we need a more. Come on, cry out. We need a more. Oh, we need a more. We need a more. Oh, we need a more. Oh, we need a more. They had to hold Moses' arms. While the people were fighting. Now the Lord holds up your arm. Raise up your hand. Muertos se levantarán. Gigantes se derrotarán. Dios no creemos. Porque hoy tenemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí. Vine hoy por ti. Hay un mover aquí. Vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti. Vine hoy por ti. Muévete ahí. Muévete ahí. Que hoy y fueron pipeline. Muévete ahí. Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!